Es casi seguro que uno de los negocios más grandes que pueda hacer un ser humano en su vida es comprar una vivienda, comprar una casa. Por eso uno supone que debería ser algo racional, pero definitivamente se cree que es más emocional. Vamos a hablar sobre esos aspectos que hay que tener en cuenta con el doctor Federico Estrada, de la lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia. Bienvenido doctor Federico a Negocios en tu Mundo y vamos a hablar sobre por qué ustedes en la Feria de la Vivienda 2018 Expo Inmobiliaria hacen tanto énfasis en la importancia de aprender y tomar precauciones a la hora de comprar vivienda. Bienvenido. Juan Carlos, un saludo muy especial para todos. Sí, esta Feria de la Vivienda 2018 Expo Inmobiliaria queremos hacer un énfasis muy grande en lo que es entregarle toda la información, en darle todas las instrucciones a las personas de los aspectos que deben tener en cuenta en el momento de comprar una vivienda. Hay una primera recomendación que ustedes hacen y es la de rodearse muy bien de gente que sepa sobre el tema para poder ser muy asertivo a la hora de comprar una vivienda. ¿Cómo es eso? Si la compra de la vivienda, el grupo profesional que está adelantando el proyecto inmobiliario es fundamental. ¿Qué debe buscar uno en ello? Pues sin duda que sea un equipo de constructores, de vendedores y sobre todo el equipo técnico profesional que hay detrás del mismo, que sean personas reconocidas y de trayectorias. Entonces, ¿cómo una persona entonces del común puede verificar la idoneidad de los mismos? Yo creo que lo más importante primero es que sean empresas que estén en el gremio, que empresas que estén en La Lonja, que estén en Camacol, que hayan tenido trayectoria en el mercado. Eso es, digamos, un primer filtro que como mínimo las personas deberían revisar porque como bien decía Juan Carlos, es que es la compra más importante que yo hago en mi vida. Es la compra en donde yo invierto todo lo que he ganado y posiblemente me vaya a gastar en el futuro bastante para terminar de pagar una financiación. Definitivamente la parte jurídica, lo legal, tiene mucho peso a la hora de escoger la vivienda. ¿Qué aspectos específicos debería yo mirar ahí? Lo primero es que si es un proyecto que está en planos, es muy importante que los aportes que yo haga sean a una fiducia. Eso se llama fiducia de preventa. Normalmente los proyectos inmobiliarios cuando inician su comercialización es posible que no tengan ni todas las licencias ni todos los permisos. Entonces, el que yo haga los aportes a una fiducia me garantice que estos solo serán entregados al constructor en el momento que tenga todas las licencias y permisos, pero sobre todo cuando exista un punto de equilibrio. ¿Qué es ese punto de equilibrio? Es el que se establece en la fiducia que es el necesario para disminuir el riesgo y poder adelantar la construcción. Puede estar en el 60 o 70% de las ventas. Entonces, no es conveniente iniciar la construcción sin haber alcanzado ese punto de equilibrio. Entonces, la fiducia, cuando se estructura, se define ello. Pero, ¿qué más hay que revisar? Lo que decíamos, ya cuando va avanzando la construcción, yo puedo verificar en las oficinas de planeación de los municipios cómo están las licencias, cómo están los permisos del proyecto constructivo. Una persona, una familia, se debería secionar muy bien que tenga todos los papeles en regla. Ya jurídicamente, también es invitar a las personas que todos los documentos que firman los miren y los lean con mucho juicio. Por ejemplo, lo primero que hace uno es un documento de adhesión a una fiducia. Ver uno en qué se compromete y en qué se están comprometiendo los constructores. Después paso a firmar unas promesas de compra-venta. Yo debo establecer, ver muy bien ahí cuándo me entregan, cómo debo pagar. Y, posteriormente, también a uno le van entregando los manuales. Le van entregando unos manuales donde están las especificaciones del proyecto. Es tener una claridad absoluta de todos los documentos jurídicos que contemplan este negocio. Muy bien, doctor Federico. Entonces, ya miramos los aspectos jurídicos y ahora vamos a mirar todos los aspectos que tienen que ver con lo financiero para saber en qué compromisos estoy incurriendo a la hora de comprar una vivienda, que no son solamente una cuota, sino que hay otros más que debemos tener en cuenta. Bueno, yo debo hacer un análisis muy claro de lo que son mis ingresos y lo que voy a comprometer en esta compra. Lo primero que yo analizo es, ¿yo cuánto me estoy gastando en vivienda? Posiblemente yo esté viviendo arrendado y voy a tomar un crédito hipotecario en mi vivienda propia. Eso le sirve a uno para ver uno cuánto es capaz de comprometerse. Pero lo que invitamos a las personas siempre es también, ojo, recuerde que usted también tiene que pagar una cuota de administración si compra en una urbanización, tiene que pagar un impuesto predial, tiene que pagar unos servicios públicos. Y en ese sentido es muy importante saber el estrato socioeconómico. Los servicios públicos cambian bastante de un estrato a otro. Todo eso es necesario conocerlo porque de esa manera uno sabe en qué se puede comprometer. Y cuando uno va a tomar el crédito, eso también a uno le da mucha garantía. Cuando hay una empresa, cuando a una empresa constructora hay un banco detrás financiando la construcción, eso a uno también le da la tranquilidad porque el banco, para poder prestar el dinero, hace un estudio exhaustivo de la procedencia del lote y de la viabilidad del proyecto. Entonces digamos que un aspecto también a tener en cuenta es si tiene financiación el proyecto. Y finalmente, doctor Federico, ¿qué debo tener en cuenta para hacer una buena elección de ese inmueble? Carlos, es que esa casa o ese apartamento que yo voy a comprar debe cumplir ciertas características necesarias para mí. En un principio dijiste, llama mucho la atención que la compra más importante que yo hago en mi vida sea una compra más emocional que racional. Y si ha visto personas que necesitan de un inmueble de unas características, porque visitan uno de unas características distintas, pero le gustaron ciertas especificaciones de la misma, ciertos acabados, toma la decisión de compra. Entonces yo debo saber muy bien, ¿qué son las comodidades que yo necesito del apartamento? Número de habitaciones, número de baños. Las mismas de la copropiedad. Para unas personas es fundamental las comodidades que tenga la urbanización. Para otros, que tenga tantas atribuciones como canchas y eso no es tan relevante. Pero hay para familias que sí lo es. La ubicación. Dicen que comprar lo más importante en propiedad raíz es punto, punto y punto. Cuando yo acompo una vivienda yo tengo unos sitios de interés. Mi familia, mi trabajo, mi lugar para hacer deporte, la iglesia. Todos esos aspectos yo los debo considerar y de esa manera tomar la decisión que más se ajuste a mis necesidades. Y después de estas recomendaciones, qué bueno que usted haga la invitación para que la gente que está en Medellín participe de esta feria de la vivienda 2018 Expo Inmobiliaria. Sí, 21, 22 y 23 de septiembre. Queremos invitar a todas las personas que están interesadas en la compra de vivienda. Allí tendremos más de 350 proyectos inmobiliarios. 35 empresas inmobiliarias con toda la oferta de vivienda usada. Tendremos los bancos ofreciendo no solo los planes de financiación, sino contándole a las personas cómo funcionan las ayudas del gobierno nacional. Tendremos dos cajas de compensación, tendremos portales inmobiliarios. No, los invitamos todos a Plaza Mayor. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche estaremos. Allí los esperamos. Tiene un costo de 5 mil pesos, pero allí tendrán todas las oportunidades necesarias para alcanzar ese sueño de la vivienda propia. Muchísimas gracias, doctor Federico. Este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción. Gracias. Gracias.